qué pasa mi gente bueno mi gente se está yendo la domingo la domingo el domingo la verdad que seguimos aquí jugando les traigo otro vídeo como les dije la vídeo pasada que tengo vídeos que la verdad para mí vale la pena verlo no sé si ustedes se la quieran versión a eso cada quien tiene su decisión verdad éste son partidas que la verdad me gusta sacar o buscar partidas buenas y subirlo al canal nada de qué un poquito que uso y todo eso aunque a veces tardo en subir vídeos es porque no salen una partida buena es lo que yo más trato de sacar o subir son partidas buenas que a mí me gustan y espero que ustedes les guste y nada les dejo esta partida y espero que les gusten más que nada y denle like y gracias por por suscribirse nuevas personas son bienvenidos si les gusta mi contenido este denle like qué más comenten la verdad son personas que a veces no sé quiénes son comenten si quieren que los saluden unos vídeos o qué sé yo si es que nada el otro el otro partida que subiré también va a ser buena pero también que les guste va a estar buenísima si es que nada les dejo esta partida y nos vemos a la próxima cuídense pero Veo gente, hay uno, uno, dos, dos, pero creo que se van para atrás Es que hay que hacer un desafío de Super ¿En serio? Ahí está Super Veo dos, eh Cae ahí, cae ahí, cae ahí Que todo se cae ahí 220 de la nave, ay, yo creo que lo había copiado Ay, yo le dije 220 Ah, la nave Ay, yo le dije ahí Ay, yo le dije ahí Ay, yo le dije ahí Qué miedo esto Tienes gente Ah, esta última ocasión Tienes escopeta Alguien Cuatro Tienes escopeta sí, sí, sí No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace? ¿Puedo llegar a la plana? 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 Llevo bomba, ya estamos hechos. Llevo un mini, cuidado. Creo que estamos acá. Blanco. Tirado. Blanco. 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 Cuidado que yo me voy para adentro. Vamos a seguir bastante. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos. 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 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 7 no 4 3 2 1 0 4 4 4 4 5 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 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 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 7 7 7 7 7 7 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 la noche para acá abajo, mira ah, disculpa, puedo no pasa nada, llevo 3, ¿tú cuándo llevas? 4 ¿Quieres ponerte motique? no tengo, no tengo, dame uno, si quieres ah, te cogí tu me ibas a dejar no, no, no me di ni cuenta no, no, cuando maté uno te dije, maté, maté uno, tú ibas a volar que como me estaban metiendo una expresión sola y tú estabas lejos, pero así dije ándate, 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 porque no te vieron yo creí que no te habían visto no, el tipo no sé qué hizo pero estaba parado ahí abajo de la escalera y le doy su escopetazo y le dije nada, no, no no, no, no no, no, no no 1, 2, 5, 3 1, 2, 5, 3 ¿como? 5, 3 está un poco de piedra piedra ahí, no dije no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, no, no esta piedra oh, pues tengo esta cosa ah, tú también llevas el escáner si ah, ya están entrando, eh, son buenos para agarrarlos desde arriba, Darwin si, ya, entonces vamos si, si, vamonos, vamonos están subiendo, están subiendo uno, están subiendo uno lo voy a construir, eh si, si, está subiendo, si, bueno el otro está abajo, hay que aprovecharle el otro está abajo, hay que aprovecharle no, mi, ah, me tiraron abajo los tiro, los tiro, los tiro, subo tú sigues dale, dale, dale ah, este está bien viene, viene, para abajo, viene para abajo buena, 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 buena mira, mira hey, cuidado ¿me quedo? ¿por qué me quedo? llévate, llévate, yo me llevo el ataque estoy un entonces el otro de abajo no hay el compañero hay que ir, no sé vale, voy 500 balas de fusil voy a ir a aquello voy 530 de fusil vale arriba hay gente, eh aquí ha habido unos voltados tiene 5 cargas, uh, la llevo y tiene localizador, ¿no? si, si dale, entonces, dejo mi localizador y me llevo voy 9, 9, 8 he tenido full los de aquí voy voy 2, 6, 3 2, 6, 3 2, 6, 3 oye los del loot de acá dentro tenía de aquí, no sé de lo mismo tenían balas no más, ¿no? no uy, ese está blanco, ese está blanco uy, tirado uno se mataron cuidado, cuidado que ya hay gente en la zona y me ven tiraron la baja se fue para abajo, oh, lo está reviviendo creo yo no creo yo no lo dejé de hacer nada mando, mando, mando lo revivió Darwin mando, escane no, me dieron la baja, me dieron la baja uy, uy, uy ¿quién está, bro? mando, escane, mando, escane ¿dónde está? está arriba, está arriba lo ve si ah, sí, ya se está lleno o no, mala decisión, ¿no? no, no, ahorita no oye, mentira ven acá, ven acá, ven acá agárrate el spaz, o bueno, yo le agarro el spaz no, no, agarra, agarra tú el spaz, yo no, ahorita no tiene un botiquete, el launch spaz no, no no ah, sí, sí ¿quieres? ¿nos vamos, o qué dices? sí, sí yo estoy arriba, estoy arriba puedes subir, úsalo el spaz si quieres no, será que usamos el spaz no, será que usamos el spaz ¿23? yo con este, mira ahí, dejé la bolita quedan ellos tres, eh Echan suelto Un duo y uno suelto Que cabrón Me tiro Tengo tres de madera, solo tres piezas Tengo uno, nueve, siete Toma un poco de este De la piedra, toma 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 33, aquel, hay que entrar, hay que entrar Tú sígame, tú sígame Ese es de que estás uno Localízalo Tienes ahí, pero es Cuidado, cuidado, te están apuntando uno de arriba No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 ¿Viene para abajo? El de acá ¿Eh? Estoy arriba, Darwin Darwin Puede subir Darwin, puede subir El otro está abajo El otro está abajo De nuestra confusión Hay otro hacia el frente Fue abajo No te vayan a snipear ¿Eh? Hubo tiempo Uh, 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 subete Subete, súbete, súbete ¿Eh? Uy Síbete, súbete, súbete ¿Súbete, súbete? Sube, súbete Sí, sí, estoy arriba Estoy arriba A ver, cuéntate Juntate Estoy bien, estoy bien Estoy bien Ya, todo es nuestro Todo es nuestro Todo es nuestro Con calma ¿Quedan solo estos dos? Mándame lo que el sábado Está cerrando ¿Dónde? ¿Queda uno? Queda uno, queda uno Uy, blanco Nos vamos ¡BOOM! ¡No, Darwin!